Hola, 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 mucho gusto, soy Ona y te voy a enseñar a hacer este serum de niacinamida. Quiero que miren la textura. Y lo vamos a aplicar un poquito por acá. Se absorbe súper rápido y lo genial es que sirve para todo tipo de piel. Piel grasa, piel mixta, seca, con tendencia apneica. Vamos a utilizar la niacinamida al 10%. La niacinamida es anti-envejecimiento, anti-arrugas. Nos va a ayudar con la producción de colágeno, de elastina, es seborreguladora, es antiinflamatoria, es antioxidante. Nos ayuda a disminuir los poritos en la piel. Así que tenés que utilizarla y la puedes utilizar de día o de noche. Voy a utilizar la glicerina porque nos ayuda con la hidratación. La goma santana es la que nos va a dar como esa textura así tipo serum. El extracto de caléndula pues es antiinflamatorio. El pantenol y el ácido alurónico nos va a ayudar con la hidratación. El hidrolato de lavanda es calmante, es reafirmante. También lo puedes cambiar por hidrolato de rosas o por hidrolato de romero. Y si quieres utilizas fragancia, si no, no la utilices. Yo utilizo aceite de esencia anti-salvia y conservante, benzodato de sodio y sorbato de potasio. Así que nos vamos a la preparación. Te dejo en la descripción la cantidad en porcentajes y en gramos para que la puedas calcular a la cantidad deseada. Si quieres hacer 100 gramos, 50 mililitros, 20 mililitros. Entonces para eso está ahí en porcentajes. Y recordá que aquí en Barona Shop tenemos los insumos. Así que nos vamos a la preparación. Bueno, por acá tenemos lo que es la goma santana con la glicerina. La goma santana se dispersa mejor con la glicerina. Y revolvemos bien, 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 bien hasta que se integre. Y le va a quedar una textura así como se ve aquí en el video. Bien disuelto. Luego le agregamos lo que es el hidrolato de lavanda y revolvemos. Que se vaya integrando, vaya cogiendo la humedad y se vaya empezando a formar esa textura como el de serums. Aparte mezclamos lo que es la niacinamida, la pesamos. Y de la parte de agua que vamos a utilizar en la formulación, cogemos un poquito para solubilizar la niacinamida. Ya que ya es soluble en agua, revolvemos bien, 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 bien y la dejamos apartecita para que se vaya solubilizando y se vaya integrando bien con el agua. Después cogemos otro poquito de agua y se lo integramos a la goma santana. Dejamos un poquito aparte para solubilizar lo que son los conservantes. Revolvemos. Luego le agregamos el extracto de caléndula. Si quieres puedes cambiar el extracto por otro. Luego revolvemos bien, 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 bien. Luego le agregamos la solución de la niacinamida. Mezclamos. Miren esa textura divina. Ya está formando ahí el gel bien chévere. Luego le agregamos lo que es el pantenol. Es un poquito viscoso. Está batallando ahí. Mezclamos. Luego le agregamos lo que es el ácido hialurónico. Así fue más fácil. Luego le agregamos el aceite esencial de salvia que es opcional. Le puedes agregar el que tú quieras. Mezclamos bien, bien, bien. Luego medimos el pH. Tiene que quedar en 5, en 5,5. Para que el pH de la niacinamida quede estable y quede ahí. Ella trabaje bien. Siempre les va a quedar en eso. Y ya podemos agregar lo que es el sorbato de potasio y el mensobato de sodio disuelto en agua. Mezclamos bien, bien, bien. Ay, no me encanta esa textura de ese serum. Ligera. Bien chévere. Y voilà. Y allá tienen su serum de niacinamida que lo pueden utilizar tanto de día. Y lo pueden utilizar de noche. Y todos los tipos de piel. No, vean esa belleza. Lo ideal es utilizarlo 24 horas después para que todos los ingredientes se asienten y pues ya esté bien toda la fórmula. Y cuénteme cómo les va, si les gustó esta formulación. Y nos vemos en otro próximo video. Me encanta. Se absorbe rápido. Chao, chao.